Hoy presentamos... ¡Qué desastre! ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvieron? ¿No me dijo mamá? ¡Usted se ha comunicado con la Oficina de Prevención de Desastres! ¡En este momento estamos atendiendo a uno! ¡Por favor, deje su mensaje! ¡Aló, Santi! ¡Santi! ¡Cinco y media! ¡Cinco y media! ¡Aló, sí! ¡Otra vez a lo mismo va a tomar mi guaraná! ¡Oh, Dios mío! ¡No, ahora tenemos que bañar con agua fría! ¡Es lo peor! ¡No tenemos que bañar con un calentador! ¡Estoy muy arrancado, pues! ¡A ver, Santiago! ¿Qué vamos a hacer para el programa de radio hoy? Es que yo ya estoy agotado física y mentalmente, estoy mamáo, 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 no puedo más. No, ni que fuera el chupo plata, hermano, ese que está mamáo, Martín. Eso, cualquier cosa que hagamos a la gente le gusta, este es un país de burro, este es el tercer mundo. ¿Ves qué tal este tema del día? No, pero es que se necesita más de un tema del día para hacer un programa de tres horas, hermano. El único que hace un programa con un solo tema del día es Julio. Necesitamos son ideas. ¡Ay, sí, pero es que yo estoy pensando muy despacio! ¡Oiga! ¿Qué es esa gallina ahí? ¡Esa gallina es mía! Yo no sé qué está haciendo y está con esa gallina ahí. ¡Qué va, hermano, ver a la gallina, la gallina es mía! ¡No, no, señor, no me alegro, 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 no me alegro. ¡No me alegro, no me alegro, no me alegro! ¡Ahora sí, pues, Maric! ¡Voy con la gallina, voy con la gallina! ¡Ay, Diosito, como que se me fue la mano con poponio! ¡El despacio, el despacio! ¡Ultimado poponio por gallina! ¡El despacio, el despacio! A ver, bigotú, dame el despacio. A ver, mamota, pero pásemelo rápido antes de que se coagule, ¿sí? Esto sí es una fuente de ideas. Mira esto, capturada banda que asaltó a un bus. Froelan Alberto Guapacha confesó ayer haber violado a tres pasajeras. ¡Esto está salvaje! ¡Uy, sí! Abramos con eso el programa de hoy. ¡Vale esa vaina! ¿Ves que me va a llevar a la casa de su madre? ¡Uy, vaina, ese cerdo asqueroso! ¡Aquí va, de Molina, va! ¡Que no te digas, mamá, hermano! ¿Perdón? Gracias, muy amable. Les habla su DJ, Tátara. Tátara Nieto, con toda la información pecueca activa. El baterista de la pestilencia fue visto... ¡Ah, qué jartera entrar a este medio tan mediocre con gente tan mediocre, hombre! ¡Ah! Y esa fue toda la información pecueca activa. ¿Sabes qué es lo peor? Que se me está pegando. ¿La mediocridad? No, hombre, la pecueca. ¡Mucha suerte, muchachos, en esta mañana pecueca activa! ¡Ay, ver la salida de Tátara por esa puerta hasta el fondo del pasillo, qué rico, oiga! Es que no hay nada más desagradable que un hombre caderón. Vea eso, vea. ¡Buenos días, malditos oyentes! ¡Gente enferma! ¡Gente inmunda! ¡Gente hedionda! ¡Gente repugnante! ¡Gente mediocre! ¡Gente repulsiva! ¡Aquí están los príncipes de la mediocridad! Vamos con nuestra última llamada. ¿Con quién hablamos? Con Alba Santana. ¡Descríbase físicamente! Yo soy alta, cabello rubio, ojos color miel y boca reventada. Pero reventada por su marido, ¿verdad? A ver, ¿qué prefiere? ¿Darle un beso en la boca a cerdo? Ay, me encantaría darle un beso, pero a ustedes... ¿Está llamando desde un barco, Alba? Son las nueve de la mañana, ¿sí? Bueno, y eso fue todo. Mejor dicho nada, oiga, que se los coma Piper Pimienta. ¡Adiós! El programa de hoy sí fue un desastre, hermano. Bueno, ¿y a este man qué le pasa? ¿Usted qué le pasa, mijo? No, hermano, desastre lo que le voy a contar, pero no se lo digo a nadie. Me van a hacer la circuncisión. No, no, pero es que usted está muy viejo. O sea, está para que le hagan la circunvalación, mijo. No, no se burle, que eso duele mucho. ¡Uy, mira cerdo, mira cerdo! ¡Frenale, frenale! ¡Aaah! ¡Hombre, esta gente no le... Déjalo, que lo limpio, prefiere que lo atraque. ¡Hombre, que no, hombre! Sí, vio Juan Pablo. Esas tantas son las que se burlaban hace tiempo de la gente en la televisión. Hace años. Yo no sé cómo me acordé. Ah, sí. Esos son el hermano de la mencha y el maure. Sí, el langaruto es el hermano de la mencha y el gordo es el maure. ¡Perros! Si te has fijado en la cara de la gente cuando pasamos con cerdo rebotando, cómo cae de bien cerdo, tan divino. ¡Arre, mula! ¡Arre, bestia! ¡Arre, macho plomo! A ver, ¿qué se te ocurre, hombre, Santiago? ¿Qué hacemos para mañana? Es que el programa se nos está cayendo. Es que yo sabía que esto se iba a desmoronar, maldita sea, hombre. Pues qué más vamos a hacer, rajar de la gente de la farándula. Me damos televisión para sacar material para el programa de mañana. Ah, cámbiame esto que ya no me aguanto más. Se le acabaron las pilas del control. ¡Muestra a verla, mica, cerdo! ¡Tome, chipchombia! ¡Oh, estoy como hambreado, oiga! Pidámonos comida, hermanito. Que ser tan despreciable. A ver, a ver, a ver, pidamos comida oriental, puede ser, maquis, conos de anago, un poco de arroz frito. No, no jodas, hombre. A mí me gusta la manteca, la grasa, pidamos chuleta de cerdo allá, allá hay mitolima. Dos chuletas de cerdo, o no, mejor, de marrana. De puerca. Y dos plátanos con queso y bocadillo. No, pero sin bocadillo el mío, por favor, dígale. Bueno, dos brevas con arequipe. No, pero a ver, a mí con poquito arequipe, hombre, porque es que a mí mucho arequipe me estira. Me gusta dar más brevas que arequipe, realmente. ¡Shté de acá, hombre, záper! ¡Shté de aquí, bestia mula! ¡Shté de burro! A continuación, el Pastor López. ¡Mmm, el Pastor López, Martín! ¡Uy, que nada, me encanta el Pastor López, hermano! ¡Firma, Máximo! Quiero recordar a ti, pero yo no puedo ahora olvidar a mí. ¡Uy, traicionera, aunque tú me muera! Tú y yo me encuentre, rogaré por tu alma. Tu alma, tu alma, y tu alma también, hermano. ¡Muchas gracias, reverendos! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Va de retro, Satanás! ¡Retrocede, demonio! ¡Afuera, demonio! ¡Ven aquí, señor! ¡Aléjate, demonio! ¡Ven a tu reino, ven a tu reino, señor! Vamos a hacer las sanaciones. Espero que me han traído acá una vieja apestosa y repugnante. Tenga fe en el Señor, señora. Yo soy solo un instrumento. Harás su aporte a la obra del Pastor López. Descuenta 022-23-43-13. ¡Es la mano de Dios, señores! ¿A quién tenemos por aquí un joven rozagante? ¿Qué tiene usted? ¿Se ve tan saludable, señor? Tengo 95 años y tengo dos problemas. Sufro de gula y estreñimiento. Debe sufrir mucho, señor. ¿Tiene fe en el Señor? Sí, Pastor. Entonces se curará. Expulsa el mal, señor. ¡Espúlsalo, señor! ¡Espúlsalo! ¡Pero no lo expulse aquí, señor! ¡Qué delicia! No hay como la comida criolla. ¡Camarrana! ¡Qué delicia! ¡Chuletón! ¡Abrí las éticas del cerdito! ¡Ve, este se tragó los cubiertos! ¡Escupa, escupa, cerdo! ¡Escupa! Yo me pregunto qué función cumple cerdo aquí en la oficina. ¿Cómo que qué función? Pues nuestro juguete. ¿Que no le bajase un poquito el volumen, sí, hermanito? No, no era el televisor, es cerdo. ¡Qué asco! ¡No, no! ¡Abran la ventana! Tengo el presentimiento de que va a pasar lo que siempre pasa, oiga. Nada. Y como siempre, terminaremos donde el hasta mayo. No se queje. Por lo menos tenemos al hasta mayo. Y queda algo de platica. Ahí le queda bien cuidadito. Uy, hermanito, muchas gracias, ¿oíste? Ahora sí vamos a ver cómo está el personal esta noche. ¡Uy! ¡Qué buena hembra esta! ¡Ve, qué rico! Es que antes cuando hemos venido aquí, solo hay pura saporrita nomás, ¿oíste? Así es como me gustan a mí. ¡Bastantonas! No, pero no nos paró ni cinco bolas, vea. ¡Tesco! Pero vamos bien, mira a las hembras que están allá. Mira, hay dos bonitas y una fea, ¿eh? Seguro que me voy a quedar con la fea. ¡Ah! Si tú te quedas con la fea, yo me voy a quedar solo. ¡Una, qué hubo! ¿Qué hacen? Estamos esperando a alguien de la televisión. Nosotros somos de la televisión. ¿Así de qué programa? De la tele. Uy, pero son peores en persona. Deberían hacer unas caricaturas con ustedes. Somos unas caricaturas. Y ustedes también. ¡Uy, mira a George Sandivino! ¡Ay, a mí sí me gusta tu programa! ¿Sí? Tú, en cambio, me pareces asquerosa. ¡Mmm! ¡Este perro! No, hermano, tocamos fondo. Es que estamos en la olla, hombre, maldita sea. ¿Por qué no nos vamos, hermano? ¿Sí? Pero mira quién está allá. Es George. Uy, sí, es George. Vámonos, vámonos. Que hoy dijimos que estaba vestido de hondo. No le demos la cara a este tipo. Dijimos no. Tú dijiste que estaba vestido de hondo. Apúrate, hombre, que ya va a salir. ¿Qué carro tendrá? ¿Una limosina? Muy tenaz. Señoras y señores, ahí están esos irreverentes cobardes. Póngame la música que a mí me gusta y súbamela el volumen, Jairo Alonso. No, con nosotros no pasa nada, hermano. Ay, no me diga más, hermano. Y vámonos a dormir. Sí, mañana hay que madrugar. Ah, maldita sea, hombre, se robaron el radio. Es que yo sí soy muy de mal a esta suerte tan puerca que tengo yo, hombre. Ah, maldita sea, hombre. Ah, pero por lo menos no se robaron el carro. Es que irse a pata ahora hasta la casa en esta ciudad tan peligrosa, ¿no? Qué miedo. Pues a pata le va a tocar hasta que nos reclamen los patios, perro. No, hermano. Ahora lo único que nos falta es que nos viole el hombre caimán aquí, pues. No, y mañana madrugar sin carro. Pero además de que en esa emisora no nos pagan un carajo, hermano. No, con las cuñas hacemos plata extra. Ayer grabé una y me dieron 200 mil pesos. Aquí los tengo. Que hubo, se bajaron de todo, perros. A ver si se le quitan las ganas de burlarse de la gente, hermano. Ay, hermano, no sea malo. Déjenos pa'l bus aunque sea. Ay, allá van mis 200 mil pesos. Si ve la platica extra, ¿dónde fue a parar? ¡Qué perro! Es que nosotros sí somos muy de malas, vea, con este frío en este moridero. Las de malas yo que tengo un hueco en el zapato. ¿Cuál zapato? Ay, me lo robaron.